El que perdió el pvp 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 Este buen trato El perdió el pvp El que perdió el pvp Ay, un pvp Perdón, quien te mande a apostar No, este pvp Colten la gaseosa No, 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 no yo no fui el único que me calvearon aquí también perdió un niño y no me voy a dar no le peguen me voy a dar un mamán claro, ahora me voy a dar un corte serio al barrio van a hacer cena ahí va a ir a la zapa ya esperen que me voy a poner el corte yo no voy a dejar bien que yo y te voy a poner un celo Un niño, mira para acá. Si no perdiste, por manco, por manco. Está bonito en la cámara. Mira para acá. Yo tenía el pelo pintado. No, un niño, ahora te crees otro pelo diferente. ¿Cuánto es 300 pesos? Creo que es 300 pesos. Mira, mira. Mira, mira. Si tú miras, se lo cambiaron. ¡Ah! ¡Ey! ¡Eso es una garrapata! ¡Eso es una garrapata! ¡Eso es una garrapata! ¡Ey! ¡Ey! Ahora le hacemos un batallón. ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero doy! ¡No, no, no! ¡Eso es una garrapata! ¡Eso es una garrapata! ¡Eso es una garrapata! ¡Falta queo! ¡Santa queo! ¿Hay huevo en esto? ¿Para qué están los Free Fire? ¿Para qué están retando entonces? Este es el don Frank pues ¡Hay huevo en Free Fire! ¡Ay mira! ¡Mira los nuevos Free Fire! ¡Ese es malo! ¡Mira los resultados! ¡Ese es malo! ¡Mira la secuencia del Free Fire! ¡Y los niños no cargaron los Free Fire! ¡Ey! 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 ¡Ay gánatelo! ¡Trendecito peño! ¡Cantando pues! ¡Sáquenme la pegote! ¡No hay un niño! ¡No marita! ¡Pero no se ve tan feo! ¡Pasele el acero bien! ¡Pasele la cuchilla! ¡Pasele la cuchilla! ¡Pasele la cuchilla! ¡Pasele la cuchilla! ¡Ey! ¡Pero no se ve tan feo! ¡Pasele el acero! ¡Pasele la cuchilla! ¡Ey! ¡Pero no se ve tan feo! ¡No se ve tan feo! ¡No se ve tan feo! ¡Cierra la cuchilla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! 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 ¡No le pegue! ¡Está! ¡Ay! ¡No se ve tan feo! ¡Ey! ¡Ya! 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 ¡Ay! 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 ¡Terminator! ¡Terminator! ¡Ay, chamo! ¡Terminator! ¡En serio me300, Hermann! La bici de你在 en el celular y al estar al.......... ¡Si, se en todas los mandamentos!